bueno vamos a poner a prueba este zt v40 este de por aquí esta versión que tengo la de 6 con 128 no perdón de 4 con 128 creo que es la versión más tope pero yo la expandí a 6 gigas con la memoria virtual que no sé qué tanto beneficio sea esto muchos me han dicho que no lo haga la madre güey iba a tomar la temperatura de esta madre como que se terminó la batería listo es una parte muy importante de la prueba de que en todo momento estoy tomando temperatura estar tomando temperatura del equipo 31.5 la temperatura normal ahí aprendió por aquí se me olvidó poner el cronómetro pero pues aquí está les digo voy a estar tomando temperatura en todo momento y además ahí por detrás voy a tener el cronómetro para que ustedes puedan ver lo que va a durar la prueba y cabe destacar que tiene un 100% de batería lo único que llevaré aprendido será el wifi y la ubicación únicamente y llevar el brillo un 80% aproximado también por aquí les voy a mostrar el espacio disponible que lleva 35 gigas de 128 lleva disponible y que más a ver dónde muestra lo de la memoria ram memoria ram no dice ya mejor si lo dejamos pero les digo yo amplié a 6 gigas porque en el uso que le estaba dando estaba teniendo un chingo de problemas con las 4 pero aún así con las 6 fue casi lo mismo no hubo gran diferencia en realidad pero no vamos a iniciar simplemente abriendo aplicaciones para que vean pues lo que se tarda en abrir una aplicación la transición a otra y pues más que nada afligiendo un uso normal voy a abrir 10 aplicaciones y ya veré si las puede mantener en la multitarea o sea las volveré a abrir y pues ya veré a ver qué tal le fue porque pues yo trabajo de uber y normalmente traigo 4 o 5 aplicaciones abiertas fundamentales y de pronto me metí a la aplicación de uber me salía y ya regresaba a otra aplicación y ya estaba cerrada o sea ya le valía madre si seguía en la multitarea acá donde pues miras qué aplicaciones están abiertas pero la volví a recargar wey de que no la podía mantener en la multitarea aquí si pudo bastante bien 10 aplicaciones y si por ahí en algunas partecitas se ve medio trabadillo pero pues lleva un procesador bien raro wey es un procesador unisoc t618 creo que es y pues para que sea ese procesador y mantenga por lo menos 10 aplicaciones abiertas bueno eso tiene que ver más de la memoria ram y el tipo de escrito bueno más bien el tipo de memoria ram y la cantidad de memoria ram pero aún así el procesador se influye un tanto aquí voy a abrir 15 aplicaciones a ver si las puedo mantener en la multitarea lo dudo pero vamos a ver ya con estas son 15 aplicaciones ah que pedo wey no lo volví a refrescar bueno esta ya y ya está un poco tardadito pero no miren esta no más que la de youtube en instagram también traductor se las aplicaciones como que más ligeritas si las pudo mantener en la multitarea aún así que pueda mantener 15 aplicaciones en la multitarea está muy bien pero les digo yo no sé por qué chingados a mí no me podía mantener 4 o 5 aplicaciones abiertas en la multitarea wey era un gran pedo pero bueno ya son 15 aplicaciones creo que están más que excelente wey ahora pues ah no falta una prueba que viene siendo la de google maps simplemente simplemente mostrarles gráficas voy a poner esto aquí en satélite y pues acercar la imagen simplemente para ver qué tal carga las gráficas bastante bien eh no esperaba que lo cargara tan rápido por ahí de pronto al hacer el acercamiento da unos pequeños lagazos pero eso de ahí pero les digo es un celular gama baja prácticamente wey entonces no hay que exigirle tanto bastante bien en cuanto acerco la imagen y ya está cargada ni una queja la neta eh yo esperaba menos en este apartado tanto como en el de ram como aquí les digo más que nada porque ya tengo días utilizándolo y esta esta experiencia no me lo esperaba para nada bueno ahora podemos dar por concluida esta última prueba porque ahora vamos a pasar a las pruebas de antutu bueno más bien la prueba de los benchmark y pues esta prueba aquí se las dejaré corriendo no se las dejaré todas disculpen es que no tengo dinero para comprar otro soporte más grande y por eso pongo cajas y me falta un soporte wey chinga allí está para que quede lo más acercado hacia el celular y pues esto simplemente les dejaré las partes más importantes o sea no les dejaré toda la prueba totalmente bueno y vamos a revisar la temperatura también 34, 36, 37 grados lo normal nada fuera lo común y vamos a darle a probar aquí les digo solamente les dejaré las partes más importantes y 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 para verificar que están todos los datos descargados descargados 100% así que vamos a darle en battle royal claro que sí y e iniciar listo listo y y y y aquí aquí es el mapa donde si es el mapa chiquito donde de pronto hacen como que minijuegos y 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 me parece que por aquí adentro o arriba me parece un mono wey o a lo mejor era aquel todavía volio madre volio madre es que mira wey aparece alguien o o será ese mamado o qué pedo y yo como pendejo es parándole el chingado saco sabe que mamada es wey creyendo que es un mono bueno a ver ya vamos a cerrarlo por aquí un 92% restante tras 33 minutos de estarlo utilizando y 39 40 grados vale elevó un poquito su temperatura por ahí ahora vamos por el siguiente que viene siendo pubg mobile qué pedo bueno aquí entro listo por aquí les voy a mostrar la a lo que tengo acomodado en los gráficos hd y tasa de cuadros alto también también permite ultra pero prefiero llevarlo detrás forma aquí los datos descargados está todo totalmente descargado así que vamos a pasar a la pelea bueno ya aquí entro y pues vamos a darle vuelta aquí para empezar le palo uy ese avión tiene que ser mi helicóptero perdón helicóptero estoy como morrillo que todo le dicen avión ay no por si me si se me hace que no me puedo subir oh no si si me puedo subir pero no le puedo dar qué mamada entonces para qué dejas que me suba güey bueno para la foto vamos a luchar juntos se miran bien hasta eso los gráficos o sea para el precio del celular y para la calidad creo que se miran bien creo vamos a darle aquí a cancelar vamonos solitos porque sobre el lobo 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 vamos a darle aquí a la cara que chiiiinga padre ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, pero se supone que es de mi equipo, güey! ¿Cómo chingados me pasa? Bueno, es que no me hicieron nada ¡Ah! ¡Corre, güey! Se viene asustado con un bot, güey Entiendan, es manco, muchachos, es manco ¡Listo! Ya llegamos aquí a los 5 minutos con este juego Tiene un restante de 90% Tras 41 minutos de estarlo utilizando Vamos a cerrar el juego y ver qué temperatura le queda 36, 39 grados 39 grados, mamón Ahora por el siguiente vamos con el Fortnite Que de hecho hasta me sorprendió, güey Que lo haya podido haber descargado Más que nada por este procesador tan raro que lleva La compatibilidad, más que nada O sea, deja tú la compatibilidad Obviamente no la tiene porque utilicé otro modo Que no es el oficial Por ahí estará el video Para descargar Fortnite si tu celular no es compatible Pero les digo, lo que más me sorprende Es que el procesador corra el juego Eso es lo que me impresiona ¡Listo! Y está, ya entró En chinga, hasta eso no se tardó tanto, güey Creí que se tardaría más Pero eso sí es lo que nos permite 30 cuadros por segundo y calidad baja Se me parece que hasta ahorita no había visto La cantidad que permitía de calidad O sea, no había visto que un celular permitiera Hasta calidad baja La gran mayoría hasta eso permiten Por lo menos media Y este llegó hasta baja, güey Pero bueno, aún así Se agradece ya con el simple hecho de que Pueda correr el juego Con eso se agradece, güey Listo, por aquí entró Estamos por aquí Y pues no se mira que vaya muy bien Ahí está Pero es que les digo, güey En realidad Ya con el simple hecho que lo había podido descargar Con eso me doy por bien servido Porque el tipo de procesador No recuerdo Porque ya había probado este procesador Fue en el Lumidigi A13 Pro Pero no me acuerdo Se me hace que no lo pude probar Sí, güey Se me hace que no En ese probé ¿Cómo se llama este otro juego? Creo que también es Es de... De Epic Games Este nuevo que acaba de salir Ay, no, mami Ah, güey Chinga Eso Si en algo soy bueno Es en correr En eso sí Me la pela Sí, la neta Pues no es jugable O sea, así como se mira Yo no podría jugar Quizás si a ti te gusta mucho todo el pedo Pues quizás, ¿verdad? Lo podrías dejar pasar Pero a mí no me gusta para nada ¿Cómo se ve, güey? Pues yo creo que para nadie Pero pues ahora sí Que si no tienes otra forma Pues de probarlo Pues... ¡A la mierda, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Dispara, güey! ¡Dispara! ¡Te van a chingar! ¡Pinche morra! ¡Puta madre, cabrón! No es posible, güey Bueno, ya tan siquiera miraron Cómo se juega, güey O sea... La... La experiencia que te da tan siquiera Ahora... Vamos aquí a cerrar esto Y ahora vamos por el siguiente Que viene siendo Genshin ¡Ay, güey! Es que el pedo que ya empezó ¡No mames, güey! 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 ¡No mames, no mames! ¡Chingas a tu madre, Genshin Impact! ¡Hijo de puta! O sea... O sea... que cancelar, güey, es que no mames empezó desde el inicio, güey, se supone que puse mi puta cuenta, cabrón no tiene por qué vergas empezar desde el inicio, güey Anki entró a Genshin Impact pero supuestamente está como que corriendo la historia desde el inicio pero se quedó trabado, güey y pues obviamente no quiero la pinche historia y no la puedo saltar y es una pinche historia bueno, no dura tanto, pero no sé si es una pérdida de tiempo, güey, pero pues ya vimos que nomás no mejor vamos al siguiente que viene siendo Free Fire, claro que sí Free Fire, uno que está ahí, ah, suave aferro, aferro trae el Fortnite trae el omnitrix listo, aquí ya entró aquí sí entró más en chinga podemos pasar a ver las configuraciones quitar configuraciones pantalla cuando entro al Fortnite siento que voy al centro de mi ciudad, güey, no me dejan con tanta puta mamada que me quieran vender, güey es igual, mamón es igual, ahí está todo al máximo y pues vamos a darle en escuadra porque sí no, no, no este no no le puedo dar solo y vamos a darle en Battle Royale e iniciar siempre me matan bien rápido pero bueno listo y ahora para poner más interesante este pedo lo que voy a hacer va a ser poner a grabar la pantalla ok sí, creo que no permite grabar pantalla porque si no lo llevaría aquí arriba ah, no sí, aquí está aquí está ay, pendejo le di a restablecer bueno pero aún así sí, sí, sí están arriba ok grabar pantalla listo aquí está grabando pantalla sonido del sistema y grabar ok no va a lo mejor pero pues va vámonos a lo más alejado posible para que tan siquiera esta partida la puedan terminar ay no mames y hasta eso trae buen internet ahí lo pueden ver bueno ya no tanto pero traía buen internet hasta eso se mira bien hasta eso yo creí que iría un poco más trabado eso pero bueno también pues Free Fire no es como que es un juego tan exigente pero se ve bastante jugable quiero que vengan por mí seré de los únicos que trae gato yo creo que ya todos traen hasta un dragón yo sigo traiendo un gato eso se mira guay que literalmente ahí trae los tres cuchillos y pues selecciona el cuchillo y lo agarra o sea literal lo agarra de ahí está chido ese detallito pero ya no los puedes juntar ¿verdad? no es que siempre me asusto con mis propios pasos pero vamos a cambiar esta vamos a seleccionar esas balas no esta de por acá y y es que se supone que aquí habían caído que aquí habían caído unos vatos por eso ahí están ahí están bueno ya 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 no quiero ver ya lo voy a cerrar voy a parar la grabación y pues ya pasaron los cinco juegos bueno el otro juego último no lo probé porque no sé qué pedo ahí pero por último en esta prueba vamos a grabar a la mayor calidad permitida durante cinco minutos la mayor calidad permitida de este celular es HD 1080 y además prenderé el flash para ver qué temperatura va a llegar ahorita tiene una temperatura de apenas 40 grados está bien y tiene un 84% de batería 84% así que a grabar y en cinco minutos volvemos eres grande Excel pausó la grabación y olvidó seguir grabando qué listo que sos Goku chau chau